...minutos de las 12 del mediodía. Jueguenle si quieren. Claudio, tenemos algunas especificaciones técnicas para terminar de emplatar nuestro Vitel Toné. Mirá, acá lo estoy sacando de la ollita. Ahí me parece que alguien hizo un corte previo. Edi Pequenino quedó. Le hicimos un cortecito para apurar después. Ah, quedó. Lo circuncidaste, digamos. Claro. Lo sé exactamente. Lo dice Nachito. Pero ve, está perfecto. ¿Ves? Ya ha cocido. Vamos a mostrar así. Para cortarlo lo más finito posible. Muchas veces, ¿saben qué se hace con esto? ¿Qué? Van a la fiambrería y le dicen al señor. Señor, no me lo puede... Señor, no me lo puede... Pero bueno, hacé. Hacé pecheto para ir a bebotear la fiambrería. Pucherito. Sí, acá. Al de acá a la esquina. Escúcheme. Bueno, le quiero decir una cosa para todos, para que lo tengan presente. Sí, diga. Cuando hagamos este tipo de carne, este tipo de carne, que yo bien dije que lo hice en un caldo, ¿no es cierto? Sí. Un caldo el cual saboricé. Con un montón de verduras. Le podemos poner verduras o le podemos poner calditos, en tal caso que no tengan verdura. Ponen un caldo de carne, un caldo de verdura y saborizamos también el agua y le damos un poquito más de onda. Previamente, yo no conté, pero previamente, yo anoche, lo dejé guardado en la heladera con un poco de vino blanco. Lo rocié con vino blanco y lo dejé toda la noche ahí. Entonces se maceró un poquitito con el vino para darle un poquito más de onda. Ok. Y además, una cosa a tener en cuenta muy importante es que cuando vamos a poner la carne acá, en esta olla, el caldo tiene que estar hirviendo. No lo hagamos con el agua fría. Y usted me va a preguntar, ¿por qué, Claudio? Tengo que tirarlo con el agua hirviendo. ¿Por qué, Claudio, hay que hacerlo con el agua hirviendo? Hola, querido Claudio. Porque si yo pongo la carne con el agua fría, lo que voy a lograr es que toda la carne va a empezar a largar sus jugos dentro de esa agua. Y primero que se me va a deshidratar un poco la carne y me va a perder sabor. En cambio, ¿qué hago cuando pongo la carne con el agua bien caliente hirviendo? Es como que la sello por fuera. Claro. Va tomando el sabor del agua y no se me va a deshidratar. Y la voy a tener bien cocida y rica, con sabor. Me encanta. De otra manera se me va a ir hirviendo todo. Me encanta. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y después, bueno, lo cortamos y ahora, en un ratito, cuando yo sigo cortando algunas fetitas, cuando volvamos, vamos a armar un plato con la salsita de Viteretoné y el pechetto, obviamente. Fantástico. Y este pechetto directamente lo vamos a mandar a París para que Wanda pueda festejar su cumpleaños. ¿Por qué le faltan?